Camisetas y tazas con sublimaciones a precios cómodos son algunas de las ofertas que encontrará en la Feria Nacional en Salud al Natalicio de Augusto C. Sandino, productores en Victoria, que se desarrollará este sábado 21 y domingo 22 de mayo. Hemos traído tres diseños del general, en este caso tenemos el sandino colorido o mosaico, el diseño con la huella digital y este que está acá, que es un diseño que nos ha compartido el hermano Cuervo. Ofertamos productos como camisetas, ofertamos gorras, tazas, jarras, termos en diferentes estilos y tamaños, hay diferentes precios, precios módicos, precios accesibles. La actividad tendrá lugar en el Parque Nacional de Ferias, donde todos los fines de semana las familias encuentran un espacio donde adquirir artesanías, prendas de vestir, calzado, gastronomía típica y servicio de medicina natural, todo en un ambiente agradable. También hacemos la invitación a que en su recorrido en este espacio puedan visitar la granja integral del Parque Nacional de Ferias, un espacio que está condicionado para poder hacer un recorrido por los diferentes animales exóticos que se encuentran en este lugar. Los funcionarios brindan asesoramiento a los emprendedores y promueven espacios para el desarrollo de los negocios, como el Festival de Arte, que se realizará este sábado 21 de mayo a las 10 de la mañana en el Parque Central de Masaya. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!